Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del paro a la gloria jugando al fútbol manager con el Leighton Orient en lo que como ya vimos al final del capítulo de ayer va a ser nuestro último partido dirigiendo a este equipo tras haberlos llevado desde la Skybet League 2 donde nos hicimos cargo de él hasta estar en una posición donde podrían ascender directamente a la Premier sin tener que pasar por los players de la Championship Si no visteis el capítulo de ayer pues os acabo de hacer un spoiler ayer estamos a punto de jugar nuestro último partido al frente del Leighton Orient ese partido será fuera de casa contra el Swansea equipo que ascendió con nosotros la temporada pasada de la Skybet League 1 y que también está intentando conseguir el ascenso de manera consecutiva a la Premier tras tan solo un año en la Championship Desde el capítulo de ayer no hemos disputado ni un solo partido estamos en el mismo punto donde lo dejamos ayer simplemente que hemos avanzado hasta el partido contra el Swansea finalmente el partido contra el Middlesbrough que se iba a jugar poco después del partido contra el Swansea lo terminaron aplazando por lo tanto en el caso de que no nos marcháramos ese partido tendría lugar algunas jornadas más tarde habíamos dicho que si nos ofrecían 50.000 euros mensuales que nos quedábamos en el equipo no llegaron ni a acercarse a esa cantidad por lo tanto tras haber retrasado la negociación con el Nottingham Forest cuando vuelvan otra vez con la oferta la terminaremos aceptando era una oferta por 142.000 euros que obviamente intentaremos negociar para sacar un poco más de dinero pero aún así multiplicaríamos por más de 10 el sueldo que tenemos actualmente que es de 13.500 euros mensuales por lo tanto nos iremos a la Premier con el Nottingham Forest que están en la décimo octava posición creo recordar que al final del capítulo de ayer estaban a un punto de la salvación pero tenían un partido menos jugado ese partido parece que ya lo han jugado así que me imagino que no lo terminaron ganando porque siguen estando a un punto de la salvación con los mismos partidos jugados que los equipos que están por delante de ellos y efectivamente terminaron perdiendo contra el Brighton ese partido lo disputaron hoy mismo sábado 26 de febrero a las 3 de la tarde son las 5 y cuarto ya han perdido ese partido nuestro primer encuentro sería contra el Brentford después tendríamos dos partidos contra el Chelsea los dos en la liga también jugaríamos contra el Manchester United y el Tottenham vaya racha de partidos que tendríamos por delante seguidos después con partidos del Everton el Newcastle, el Burnley y los últimos dos partidos serían contra el Wolves y el Leeds United así que algunos partidos que sí que podríamos ganar como por ejemplo lo del Leeds United o el Burnley que son equipos que están en la parte baja de la clasificación junto con nosotros pero también tenemos partidos muy difíciles como por ejemplo los dos contra el Chelsea, el Tottenham o el Manchester United volviendo a Leighton Orient porque de momento seguimos siendo managers del Leighton Orient nos encontramos en la segunda posición de liga 9 puntos por detrás del Sheffield United pero con un partido menos jugado y 5 puntos por delante del Middlesbrough pero también con un partido menos jugado que ellos por lo tanto de ganar este partido podríamos colocarnos 6 puntos por detrás del Sheffield United y 8 puntos por delante del Middlesbrough dejando al equipo en la mejor situación posible para intentar conseguir el ascenso directo para estar con nosotros la temporada que viene en la Premier y volviendo a mirar la previa de la prensa una vez más tenemos 251 de cuota cuando ayer vimos que teníamos 151 para este último partido con nosotros no estará disponible Terry Taylor no se recomienda su convocatoria tampoco Mason Clark les quedan aún algunos días para recuperarse al 100% Larqueche sigue sancionado por acumulación de tarjetas amarillas a Cooper obviamente ya no lo íbamos a ver hasta la temporada que viene por lo tanto el once inicial para este último partido será Kili en la portería Clark Hughes, Rogerio y Boyes jugarán en la defensa Onien será el medio centro Ronaldo, Viera y Fletcher jugarán en el centro del campo Kaiki jugará por la banda derecha Fabio Tavares por la banda izquierda y Oscar Ceballos será el delantero centro saltamos entonces al terreno de juego para jugar este último partido que jugaremos al frente de Leighton Orient contra el Swansea un equipo que llevan siendo nuestros rivales las últimas dos temporadas estuvimos batallando con ellos por el ascenso en la Skybet League 1 terminamos consiguiendo los dos equipos el ascenso nosotros como campeones de liga y ahora también estamos batallando un poco por el ascenso a la Premier donde de momento nosotros ocupamos un puesto de ascenso directo y el Swansea ocupa un puesto de los playoff las primeras oportunidades del partido están siendo para el equipo local afortunadamente conseguimos despejar la pelota tras un saque de esquina y la jugada se termina disipando seguimos con el empate a ceros ahora tenemos nosotros la posesión intentando crear una jugada de ataque pero no conseguimos hacerlo nos quitan la pelota de nuevo pero Jack Fletcher estuvo atento y recupera de nuevo la posesión ahora es Fabio Tavares es el que se abre hacia la banda izquierda mete el centro pero no es un centro demasiado bueno finalmente le cae a Ronaldo Viera dije que no era un centro bueno pero lo que sí que terminó siendo fue efectivo Ronaldo Viera controla la pelota en la frontal del área y lanza un remate que consigue batir al portero del Swansea marcando el 1-0 aquí vemos la jugada repetida parecía que era un centro poco prometedor por parte de Fabio Tavares pero el control y el remate de Ronaldo Viera fueron bastante buenos consiguen batir al portero del Swansea para entrar dentro de la portería marcando el primer gol del partido para intentar terminar nuestra carrera en el Swansea con una victoria y dejando al equipo en la mejor situación posible de cara a batallar por los puestos de ascenso sin verse envuelto en una batalla por los play-off seguimos con el partido tenemos la posesión de la pelota recibe Viera de nuevo le entrega la pelota a Ceballos que consigue batir al portero marcando el 2-0 su octavo gol de la temporada pero el árbitro lo termina anulando por fuera de juego ni siquiera nos muestran la jugada repetida con las rayitas para ver si era ajustado o no directamente lo termina anulando el árbitro por lo tanto el gol no sube al marcador estamos ganando por un gol a cero llevamos ahora más de media hora del partido y como podemos ver en la clasificación en directo esto nos dejaría 6 puntos por detrás del Sheffield United y 8 puntos por delante del Middlesbrough que ocupa la tercera posición por un momento pensé que le iban a pitar un penalti a Mitch Clark afortunadamente no lo hicieron pero terminaron marcando el gol de todos modos quizás el portero tenía que haber hecho algo mejor para intentar evitar este gol del empate con un remate desde la frontal del área vamos a ver la jugada repetida aquí pensé que le iban a pitar el penalti a Mitch Clark afortunadamente no lo hicieron porque además tiene tarjeta amarilla y podría significar su expulsión pero finalmente terminan disparando desde fuera del área y baten a Killy con creo que demasiada facilidad ya que el disparo tampoco parece que iba demasiado ajustado al palo derecho de la portería de Killy nos acercamos al descanso con el partido empatado tras haber marcado un gol cada uno de los equipos y tras tres minutos de prolongación llegamos al descanso con ese mismo resultado con el partido empatado a unos parece que el Swansea hizo dos cambios durante el descanso nosotros no hemos hecho ninguno mirando las estadísticas parece que el Swansea está creando algo más de peligro vamos a cambiar a una mentalidad ofensiva y le vamos a pedir más también a los jugadores a ver si conseguimos la victoria en este último partido que estamos teniendo como manager del Leighton Orient para irnos con un buen sabor de boca tiene la pelota ahora Mitch Clark se la entrega a Fletcher Fletcher combina con Vieira que intenta meter el pase para Ceballos el pase no fue bueno pero Ceballos se convierte en una pesadilla para los dos centrales les termina robando la pelota y marca el gol que nos da de momento por lo menos la ventaja en el marcador con el 2 a 1 vamos a ver de nuevo la jugada repetida aquí recibe la pelota Fletcher mete el pase hacia Vieira que de primeras intenta colarla para Ceballos la defensa consigue hacerse con la pelota pero Ceballos continuando con el buen estado de forma que ha mostrado últimamente consigue recuperar la pelota y marcar el gol que de momento nos daría los 3 puntos en este partido llegamos al minuto 60 vamos a realizar algunos cambios Kai Kino está teniendo el mejor de los partidos así que entrará Kai de Gordon en su lugar y de momento solo vamos a hacer ese cambio parece que Jack Fletcher tampoco está teniendo un buen partido pero está siendo un jugador importantísimo para nosotros en cualquier momento saca un remate que nos puede dar un gol o se saca un pase que también se puede convertir en una asistencia por lo tanto de momento por lo menos no lo vamos a sustituir va a mantenerse sobre el terreno de juego al que sí que vamos a tener que cambiar es a Boyes porque está cansado lo malo es que no tenemos a más laterales izquierdos tenemos a Mitch Clark que puede jugar como lateral izquierdo así que pasará a ocupar esa posición así que pasará Mitch Clark que a jugar por la banda izquierda como carrilero inverso Xavier Benjamin jugará como lateral inverso por la banda derecha Ronaldo Viera también está bastante cansado así que entrará Max Anders en su lugar eso significa que Fletcher va a seguir sobre el terreno de juego a pesar de tener la tarjeta amarilla y que tampoco esté teniendo el mejor de las actuaciones y aunque Tavares parece que está teniendo un buen partido también vamos a darle unos últimos minutos a Jordan Graham un jugador que lleva con nosotros contra todo pronóstico desde que fichamos por el equipo porque teniendo 30 años ya cuando habíamos fichado para el equipo parecía que era uno de los primeros jugadores que iba a terminar marchándose sin embargo a pesar de no ser titular siguió siendo un buen jugador para nosotros entrando desde el banquillo sustituyendo cualquier tipo de lesión por lo tanto va a participar en los últimos minutos de nuestro último partido con el Leiton Orient en esa última jugada vimos como Oscar Ceballos se quedaba bastante parado y ahora a ver si no nos terminan empatando el partido sí que lo hicieron vaya error entre nuestra defensa y también el portero aunque en realidad el error ya comenzó con nuestro delantero porque Oscar Ceballos tampoco mostró demasiado ímpetu para intentar llegar al pase que le metieron quizás tampoco era un buen pase pero aún así se desentendió por completo de él y aquí el pase por encima de la defensa por parte del Swansea parece que pilló bastante por sorpresa a nuestra defensa y a nuestro portero dado que ninguno llegó a despejar por completo la pelota y eso le permitió al Swansea poder empatar el partido y a ver si no termina marcando un gol que nos robe la victoria en estos últimos segundos ahora mismo son ellos los que tienen la posesión del balón faltando tan solo 10 segundos para que se cumplan los 90 minutos del partido Clark consigue evitar que avancen por la banda derecha pero sigue manteniendo la posesión de la pelota lo intentan de nuevo y ahora parece que avanzan un poco más reciben ahora la pelota en el centro del campo van a tener la oportunidad de marcar pero Killy consigue hacer una muy buena parada pensé que estaba fuera de juego el delantero del Swansea pero no lo terminan pitando por lo tanto será un saque de esquina para el Swansea inicialmente conseguimos despejar el peligro pero vuelve a tener la pelota el equipo local ahora sí que terminamos despejando el balón le llega a Jordan Graham que intenta meter el pase para Oscar Ceballos pero el pase no fue bueno así que se hace de nuevo con la pelota el equipo local y nos acercamos al final del partido llegamos al final de nuestros últimos minutos como manager del Leighton Orient habiendo empatado el partido que teníamos que haber ganado sobre todo teniendo en cuenta que teníamos el 2 a 1 esto nos deja 8 puntos por detrás del Sheffield United a falta de 10 partidos para finalizar la temporada y con 6 puntos de ventaja sobre el Middlesbrough que es el equipo que ocupa la tercera posición aquí tenemos la situación de las dinámicas del equipo tenemos ahora mismo buena cohesión también el ambiente del club es excelente y el apoyo al manager también es excelente eso obviamente será algo que cambie nuestro nuevo equipo dado que nos vamos a un equipo completamente nuevo para nosotros aquí tenemos la situación económica estamos algo menos de 2 millones de euros en negativo con un presupuesto de fichajes de menos de medio millón de euros y un presupuesto de sueldos de menos de un millón de euros mensuales el equipo sigue con los planes de construir el nuevo estadio de momento no se ha iniciado la construcción me imagino que eso se podrá anunciar durante la próxima petemporada a finales de esta temporada así que eso será algo que no veamos nos encontramos entre los empleados favoritos y nos vamos al Nottingham Forest que está a un puesto dada salvación en la dezo y moctava posición un punto por detrás del Luton Town un equipo que lleva varios partidos perdiendo de hecho el único partido que ganó en liga en los últimos dos meses fue contra el Arsenal sorprendentemente fuera de casa en el Emirates donde ganó por tres goles a cero y aquí tenemos la oferta del Nottingham Forest quieren que juguemos fútbol ofensivo que fichemos a jugadores de menos de 23 años para el primer equipo que no les demos contratos largos a los jugadores mayores un año máximo para los mayores de 32 dos años máximo para los de 30 o más contratos de mínimo cuatro años para jugadores del primer equipo y hasta para jugadores mayores de 28 años no quieren que le demos más de tres años de contrato quieren que evitemos el descenso así que en caso de no conseguir evitarlo tampoco sería el final del mundo me imagino que no nos terminarían destituyendo nos ofrecen 142.000 euros mensuales durante dos años vamos a intentar aumentarlo y nos aceptan 163.000 euros lo que es 21.000 euros más de lo que nos estaban ofreciendo así que quizás podríamos incluso haber pedido algo más y eso significa que con un par de meses de ahorro podríamos incluso tener suficiente para comprarnos un pisito en la ciudad de Nottingham porque teniendo en cuenta que hasta ahora estuvimos siempre en equipos en los alrededores de Londres nunca hizo falta que nos mudáramos pero ahora nos vamos a Nottingham por lo tanto ahora sí que vamos a tener que mudarnos por lo tanto tras dos años y 58 días al frente de Leighton Orient habiendo sumado dos ligas ganadas dos ascensos y una copa que fue la Bristol Street Motors Trophy de hecho abajo nos dicen todos los títulos también tenemos un 72% de victorias ya que ganamos 121 partidos empatamos 25 y perdimos tan solo 22 partidos terminamos como campeones en la Skybet League 2 consiguiendo el ascenso al año siguiente conseguimos ganar la Bristol Street Motors Trophy y también fuimos campeones de la Skybet League 1 consiguiendo el ascenso directo de manera consecutiva a la Championship va a terminar nuestro periodo como manager del Leighton Orient en teoría cuando pasemos al día siguiente nos haremos ya manager del Nottingham Forest y aquí tenemos la confirmación el Nottingham Forest nos acaba de contratar como manager por lo tanto nuestro próximo partido será debutando en la Premier contra el Brentford que como vimos anteriormente es el próximo partido que tiene el Nottingham Forest ese partido lo jugaremos en el capítulo de mañana empezaremos los primeros partidos mañana pero hoy vamos a aprovechar estos últimos minutos del vídeo para conocer un poco el estado de la plantilla según la previa de la prensa deberíamos quedar en la decimoséptima posición la situación económica del equipo nos dice que es aceptable tenemos 12,8 millones casi 12,9 en el presupuesto de fichajes y casi 8,4 millones mensuales en el presupuesto de sueldos aquí nos muestra la alineación con un 4-3-3 y lo que el secretario técnico considera que sería el mejor 11 con los jugadores que tenemos actualmente en el equipo pero lo que es los jugadores ya los miraremos ahora con algo más de detalle cuando miremos la plantilla con los informes de los preparadores porque teniendo en cuenta que estamos ya varias temporadas en el futuro y muchos de los nombres que estamos viendo aquí pues me da la sensación de que vamos a tener bastantes jugadores que ya están en la última etapa de su carrera deportiva y quizás necesitemos una pequeña reconstrucción ya habíamos visto cuáles eran los objetivos estos son los objetivos de la directiva quieren que desarrollemos a los jugadores utilizando el sistema juvenil del club que acabemos por encima de Lester en la liga que nos mantengamos en la Premier y que tengamos una buena actuación en el caso de que nos toque jugar contra el Derby County pues ya es oficial ya somos manager de un equipo de la Premier hemos tardado casi cinco temporadas completas en conseguirlo pero ya estamos en un equipo de la Premier parece ser que también hubo un éxodo masivo en el Leighton Oriental marcharnos nosotros el jefe de desarrollo juvenil se terminó marchando también se marchó uno de los preparadores físicos un preparador y uno de los entrenadores de porteros son los cuatro que nos salen aquí no sé si es que hubo alguno más pero no nos aparecen en el listado pero parece ser que no porque pone que nada menos que cuatro jugadores se terminaron marchando aquí tenemos nuestra línea temporal del manager y aquí nos dicen las expectativas de juego esto también ya lo iremos mirando según va avanzando tenemos la previa de la remesa de los juveniles y tenemos una excelente jornada de cuatro estrellas y media donde lo más prometedor son los laterales aquí tenemos el perfil del aficionado donde la influencia de los aficionados en la directiva es moderada tenemos uno con tres millones de seguidores en las redes sociales y llenamos el cupo de abonados para la temporada como hemos visto 13 millones más 8 con 3 casi 8 con 4 millones es lo que tenemos de presupuesto de sueldos lo malo es que tenemos más de 120 millones en negativo en el balance global como podemos ver a pesar de que nos habían dicho que teníamos una situación económica aceptable parece que estamos pasando un mal momento económico ya que creo que es el primer equipo en el que me encuentro donde tenemos un balance global tan negativo más de 120 millones en números rojos es lo que tenemos actualmente nos dice aquí que el presupuesto original era de 37 millones pero se han reservado 32 para cubrir las cesiones de jugadores que se convierten en permanentes y que ya debemos tener algunos fichajes concertados para la temporada que viene y el presupuesto mínimo garantizado para la temporada que viene es de 0 euros en el caso del presupuesto salarial estamos actualmente gastando 8 con 26 millones tenemos un presupuesto de casi 8 con 4 millones pero el presupuesto de sueldos para la próxima temporada en un principio bajaría a 7 con 29 millones aunque esto creo que es en el caso de que terminemos descendiendo afortunadamente la previsión parece que es de ir a mejor y no a peor tenemos una deuda neta de 131 millones de euros sin embargo la deuda en fichajes está a nuestro favor nos deben 4 millones de euros lo preocupante es que esta deuda neta no es debido a préstamos porque los únicos préstamos que tenemos es uno de 2 con 3 millones por parte del presidente que se le tendría que devolver si se termina marchando y una de 22 millones que estamos pagando a plazos de un préstamo bancario así que todo lo demás de esa deuda son pérdidas que de momento parece que no nos están poniendo en apuros en el nivel del fair play financiero por lo tanto de momento parece ser que no tenemos ninguna preocupación el equipo ha perdido 76 millones esta temporada así que parece que va a ser bastante importante que consigamos mantener la categoría para intentar atraer nuevos acuerdos patrocinadores afortunadamente parece que la cohesión de equipo es bastante buena teniendo en cuenta que estamos en un equipo nuevo el ambiente en el club tampoco es malo y el apoyo al manager podría ser bastante peor el único jugador descontento es Emiliano Buendía que teniendo en cuenta que tiene 31 años pues no descartaría una venta por los 14 millones que nos indica que tendría de valor vamos a mirar a ver el equipo así que vamos a seleccionar la vista de los informes para ordenarlos por la calidad actual y el mejor jugador de la plantilla parece ser que es Danilo con 26 años así que por lo menos tenemos aquí un jugador que parece ser bastante decente para jugar en nuestro centro del campo sé que muchos de estos jugadores a lo mejor son nombres que podamos reconocer pero estamos ya 5 años en el futuro así que la trayectoria de estos jugadores podría haber sido muy distinta a la que nos esperamos de ellos el siguiente mejor jugador es Nicolás Domínguez que tiene 29 años después tenemos a Camil Gavarra que es un portero de 29 años Nicolás Domínguez es un centrocampista tenemos a Fran García de 28 años lateral izquierdo así que quizás no necesitemos una reconstrucción demasiado inmediata pero como podemos ver la mayoría de los mejores jugadores están en ese rango de 26, 27, 28 años de edad tenemos aquí un medio centro de 30 años pero tiene un valor bastante considerable entre 61 y 66 millones de euros así que si tenemos otro para ocupar esa posición más joven podríamos intentar venderlo al igual que el central que acabamos de mirar tenemos otro centrocampista de 28 años que también tiene bastante valor así que por lo que se ve de momento parece que tenemos jugadores para poder sacar el equipo adelante en la primera o quizás incluso en la segunda temporada el delantero tiene 30 años tenemos un extremo bastante bueno con 27 años tenemos aquí un lateral derecho que también puede jugar de lateral izquierdo que tiene 30 años así que sí que hay bastantes jugadores que habrá que empezar a mirar de ir moviéndolos aquí tenemos a Matías Hulé un extremo derecho de 24 años el jugador más joven que hemos encontrado hasta ahora que por lo que vi en la pantalla de presentación del equipo es un jugador que tenemos cedido pero lo estaremos fichando a finales de temporada Murillo es un central de 25 años pero ya aquí empezamos a entrar en los jugadores de 3 estrellas y tampoco es que tenga demasiado valor así que este jugador quizás es mejor simplemente mantenerlo como jugador de plantilla siempre y cuando no esté ocupando una plaza de extranjero Artur es otro lateral derecho que parece ser que fichamos de manera permanente a finales de temporada el lateral derecho que vimos anteriormente tiene 30 años así que ya tenemos ahí un recambio también bien tenemos recambio de lateral izquierdo tenemos también un delantero de 25 años Emiliano Buendía ya lo habíamos visto antes tiene 31 años y está descontento por los minutos de juego que tiene tenemos otro central de 30 años así que sí que hay bastantes jugadores que tienen ya 30 años incluso tenemos aquí uno de 35 pero el valor que nos darían por este jugador sería ya bastante insignificante así que quizás lo mejor sería simplemente mantenerlo como jugador de plantilla ya que puede cubrir cualquiera de los dos laterales y aunque por lo que vimos entre los mejores jugadores que tenemos en la plantilla tenemos varios de 26, 27, 28 y 29 años de edad para construir por así decirlo una base en el equipo sí que parece que en el resto de las posiciones vamos a tener que hacer una reconstrucción un minicambio generacional porque tenemos a varios jugadores de 30, 31, 32 años que quizás sea el momento de intentar conseguir algo de dinero por ellos primeramente para subsanar un poco la situación económica del equipo y esa deuda que tenemos y por lo que se puede ver ya se empezó un poco de la reconstrucción aquí tenemos un centrocampista que está cedido por el Inter pero llega de manera permanente a finales de temporada tiene 23 años así que se ve que el equipo ya intentaba hacer ese cambio generacional con Matías Sule también con 24 años que llega a finales de temporada como fichaje permanente lo tenemos cedido actualmente en el equipo y también Artur como lateral derecho que también llega de manera permanente a finales de temporada así que algo del trabajo sí que ya está hecho pero obviamente aún queda bastante por hacer pero cualquier fichaje que vayamos a hacer en la próxima pretemporada creo que va a depender bastante de los jugadores de 30 años o más que seamos capaces de ir moviendo de ir sacando del equipo y del dinero que podamos conseguir por ellos estos son los tres fichajes que están acordados para que tengan lugar a finales de temporada como ya habíamos visto el de Artur procedente del Bayern Leverkusen el de Franco González procedente del Inter y Matías Sule procedente de la Juventus en el tema del personal parece que estamos bastante escasos así que vamos a empezar colocando anuncios por todos los puestos que tengamos disponibles porque me imagino que al igual que pasó con nosotros en el Leighton Orient al marcharse el entrenador que tenía anteriormente el Nottingham Forest habrá habido un éxodo de empleados que se hayan marchado con el manager anterior estamos sin segundo entrenador nos faltan también varios preparadores así que vamos a poner anuncios para cubrir esos huecos también nos faltaría un analista de rendimiento y eso solo en el equipo de preparadores y después miramos también en el equipo de captación nos faltarían bastantes huecos entre ellos por lo menos cuatro ojeadores me pareció ver ahora lo miraremos efectivamente cuatro ojeadores un manager de sesiones y cuatro analistas de contrataciones así que vamos a colocar anuncios para todos esos puestos también en el apartado del equipo médico nos faltarían dos científicos deportivos así que también colocaremos ese anuncio lo que sí que parece es que tenemos un fisio más de lo que nos permite el equipo porque nos dice que tenemos cinco de cuatro fisios pero mientras que el equipo lo permita no vamos a despedir a ninguno así que teniendo en cuenta que no tenemos ningún periodo de fichajes hasta que termine la temporada el objetivo claramente en las próximas semanas de la partida va a ser la de ir cubriendo todos los puestos de trabajo para tener por lo menos la mejor preparación que podamos tener con los jugadores que tenemos estamos mirando ahora también los jugadores que tenemos en el centro de desarrollo por si nos hace falta tirar de alguno de ellos o si hay alguno que nos permita cubrir un hueco que dejaría alguno de los jugadores de 30 años o más que intentaríamos vender este jugador nos es conocido Scooby Small lo tuvimos cedido no la temporada pasada sino la primera parte de la temporada anterior estuvo cedido con nosotros en el Leighton Orient cuando estaba un contratado por el Arsenal parece ser que se terminó marchando al Nottingham Forest como agente libre forma parte de su plantilla sub-21 tiene bastante potencial no es un mal central simplemente le hacía falta minutos de juego y esa fue la temporada que conseguimos bastantes buenos centrales cedidos y finalmente el Arsenal lo terminó reclamando porque no le estábamos dando la cantidad de minutos que habíamos acordado no estamos participando ni en la Copa Carabao ni tampoco en la FA Cup por lo tanto solo nos queda la Liga por delante que como hemos visto estamos un punto por detrás del Luton que está ya en el puesto de la salvación según la previa de la prensa estaríamos décimo sexto nuestro mejor jugador según este listado sería Danilo y después tendríamos también a Camille Gavarra por lo tanto como hemos dicho las próximas semanas de la partida van a consistir en intentar cubrir todos esos huecos que tenemos libres en el apartado de los empleados sobre todo a nivel de preparadores para intentar estar lo más preparados posibles de cara a los últimos partidos de la temporada para que de esa manera podamos intentar luchar por la permanencia y mientras tanto aprovechando para que nuestros ojeadores puedan identificar las mejores opciones de cara a la pretemporada para ver qué negocios nos podemos permitir hacer en el próximo periodo de fichajes para el vídeo de mañana como habíamos dicho jugaremos el primer partido de nuestras carreras en la Premier nuestro debut en la Premier que será contra el Brentford y después jugaremos el primero de dos partidos que tenemos que serán contra el Chelsea iniciando una racha bastante difícil de partidos dado que tenemos dos partidos seguidos contra el Chelsea después tras lo que parece ser un parón por partidos internacionales dado que el segundo partido contra el Chelsea sería el 18 de marzo y no volveríamos a jugar hasta el día 2 de abril volvemos a tener otros dos partidos difíciles de manera consecutiva el primero de ellos en casa contra el Manchester United y después nos iríamos a jugar contra el Tottenham fuera de casa no es la mejor racha de partidos para intentar conseguir la salvación pero teniendo entre los últimos partidos encuentros contra el Burnley contra el Leeds que son equipos que también están batallando por el descenso o mejor dicho batallando por la permanencia de hecho Leeds es el equipo que está de último además con bastante diferencia esperemos que esa última racha de partidos podamos conseguir los resultados lo suficientemente buenos como para conseguir la salvación y todo empezará como hemos dicho con el partido contra el Brentford mañana seguido del primero de dos partidos que vamos a tener contra el Chelsea decirme vosotros en los comentarios qué opináis de la plantilla y con los jugadores que tenemos qué táctica pensáis que deberíamos utilizar tenemos buenos medios centros tenemos buenos centrocampistas también tenemos medias puntas y extremos así que parece que podemos tener la opción de o bien jugar con el 4-3-3 que estábamos jugando anteriormente o jugar con una táctica que incorpore también un media punta como un 4-2-3-1 por lo tanto parece que tenemos esa variedad para poder seleccionar distintas tácticas distintas formaciones para intentar conseguir esa permanencia y decirme también si pensáis que tenemos buenas opciones de conseguirlo o si por otra parte pensáis que la temporada que viene volveremos a estar en la Championship solo que esta vez con el Nottingham Forest a partir de mañana comenzaremos a averiguarlo al empezar nuestra etapa con el Nottingham Forest pero de momento esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarlo un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Football Manager una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy y espero veros mañana con el comienzo de una nueva etapa con la nueva etapa con la nueva etapa